Estamos en una y más plaseando a mil, con mi colega acá el duende de Lesslie, con mi colega el pirata, ¿entendés loco? Pásame unos papeles, unos papeles de 100, unos de 20, no me importa, acá el rap está la gente, en cada corazón es un palito, en cada humo del pulmón que truco. Es un dibujo, ¿qué hago? Es un mensaje al grupo, enténdelo, loco, te mando y te pago. Es una rimarina, sí, acá en cada tropa, con el larga triunfa, copa destroza, nada se ve con escatrina, esto es duro, papeles, una adrenalina, entende con comparte, lo hacemos, es así. Y para algo les brinde la cuchara, a muchos se van a vivir, pero no entiendo nada, de las un manchar las cosas, de mentos y vanas.